Sí, vamos a empezar, sí. El himno nacional, internacional, argentino de la poesía. Es la voz de Virginia Valdomino, el ángel gitano, acompañada por el coro de los ángeles negros. ¡Viva la poesía! ¡Está bastante negra! ¡Viva el flamenco! ¡Viva el tango! ¡Viva Dios! ¡Viva! ¡La patria del poeta! Voluptuosa, semilla que me plantó, floreceré y aquí echaré raíces, y tendré brotes que a su vez tendrán otros brotes. ¡Aleluya! Te crezco a la reseca peseta, castellana, la patria del poeta. Arrancaré perfumes de tus rocas, como de flores de la estación del sur. Y alguien dirán que esté, los colores del poeta poseerán fin. ¡Viva el tango! ¡Viva el tango! ¡Viva el tango! los labios con mi nombre. Sobre el verde aroma del limón, caballo de los pastos, silencio de luz, pobre trazado por el doce que no brinda el limón, poesía, pulmón, verón y razón, que en este naboso sea en forma de piedad, de mandalas, de pedidas, de recién pobreces, por inmensidad verde, infinito sesgo del sol entre las vejas del profundo mar arranquilco silvestre. ¡Gracias! 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 Yo recordaré haberte limado los labios con mi nombre. Sobre el verde aroma del limón, caballo de los pastos, silencio de luz, pobre trazado por el doce que no brinda el limón, poesía, pulmón, verón y razón, que en este naboso sea en forma de piedad, de mandalas, de pedidas, en el rumbo del pescón, y vencidad verde, infinito sesgo del sol entre las vejas del profundo mar arranquilco silvestre. ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Gracias! 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 Conozcamos a los artistas, a las guitarras flamencas, Antonio Amaya y Rafael Anduja. Con la colaboración especial, al cante flamenco, del gran Salmerón. No te pongas colorado, no te pongas colorado, que lo que a ti te ha pasado. Que lo que a ti te ha pasado, le pasa a la más pintada. El cante poético y autor de las letras que vamos a disfrutar, el poeta del tango, Miguel Oscar Menaza. Era un amor perdido en la distancia, desde el Mediterráneo hasta los Andes. Amor de madre, de nuestro hijo, de esperanza y un pobre sin trabajo. Era un amor de la piedra y el viento, del desierto y una pequeña lágrima. Era un amor que nadie alcanzaría, amor del exiliado por la ciudad natal. Para todos nosotros que estamos presentes, y para los amigos ausentes, que todavía no han muerto, sino que están lejos. Virginia Valdomino, el ángel gitano. Virginia Valdomino, el ángel, el ángel, el ángel, el ángel, el ángel, el ángel, el ángel. Pide por tu boca Pide que yo te la ve Fandango Fandango que estábamos haciendo Fandango, fandango, venga No, ahí hemos bajado un poquito de... A tres, a dos A tres A ja, a ja, a ja Vamos a bajar un estador Si Bueno, pero no falta quita de huevo A ver, cantar un pittarrito también Si A ver, poco No, 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 no Que me da miedo el mirar Que novia más guapateco Que me da miedo el mirarla Es tanto lo que la quiero Que cuando voy a besarla De mi labio Siento cero Porque me ve decadencia Por eso me da tela Porque me ve decadencia Y yo me hago la cuenta Que el mundo no se ha acabado Es que me queda mucha vuelta Al horno Al horno Calle real Del horno Con su esquina De acero En la calle Más bonita Que rondan los Al horneros Calle real Calle real Del horno Quiero Amor con amor Se paga Si me quieres Yo te quiero Pero por Dios No seas mala Porque entonces Yo reniego De los ojos De tu cara Andan Italia Se caen a los bandagos Andan Italia Se caen a los bandagos De Santa Ura Adiós 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 ¡Vamos allá! Soleada por bolería ¡Ale, los buenos guitarristas! ¡Caramba! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! con Cicerone, que rica está con la mañana. Mi corazón se me para. Mi corazoncillo se me para. La sacra a mí se me hiela. Compañera mía, mi alma, te pensas solo en tu cara. ¿Cómo te canelo tanto? Te pensas solo en tu cara. Mi nombre nunca lo miente, mi nombre nunca lo miente. Porque ni vivo, ni vivo y muerto, o mis ojos no quiere ir en verte. Ya no te acuerdas cuándo se hay. Ya no te acuerdas cuándo entonces, no te acuerdas cuándo se me hielo. Ya no te acuerdas cuándo se me hielo. por los rincones, por los rincones, por los rincones a llorar, por los rincones a llorar, por los rincones a llorar, por los rincones a llorar. Y ya no te acuerdas cuándo se me hielo. Yo la vi sin el mando, y la vi en Peña, y la vi en Peña, pa' comprarme un camín y soa. y la vi en Peña, pa' comprarme un camín y soa. En el hora, en el hora, en el hora, en el hora, en el hora... Me la he gustado tu me he hecho mal A ti me he gustado tu me he hecho mal. ¡Hey! Gracias. Soy el cantor. Soy el cantor, le dije sonriente. No tengo nada que perder, solo mi canto. Así que usted y yo podríamos besarnos. Pisar fuerte la tierra, volar más alto. Ya sé que no es honesto amar la vida tanto. Que no es sincero quererla para mí. El infinito fuego debe ser apagado. El inquietante deseo debe morir. Sin embargo, usted y yo podríamos hundirnos brevemente en el abismo. Llenar todo el abismo con mi canto, aunque en verdad nadie lo quiera. ¡Vivir! 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 Podríamos mil años. Yo sería el cantor. Y usted, mi canto. ¡Viva! 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 Esta letra es cuando yo me hacía cargo de las tareas domésticas. Se llama, fuimos a comprar un vestido. ¡Viva! 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 Fuimos a comprar un vestido y estaba todo cerrado Y mi niña lloró tanto que inundó todo el poblado Después ya sin rumbo fijo, caminamos lentamente Hasta llegar a una plaza y un poblado diferente De mal, de la niña y mi hijo Esta noche es la gran fiesta Aunque nadie lo permita, desnuda yo de bailar Y para nuestra sorpresa, un ángel apareció Con un vestido en sus manos que a mi niña regaló Milagro dijo la niña, y milagro dije yo Y el ángel se fue contento y al irse nos saludó La niña y yo comenzamos a correr por la avenida Para llegar a la fiesta con tiempo para ensayar El vestido era tan bello que la niña relucía Y yo me puse a cantar como un loco de alegría Y así bailando y cantando en la gran fiesta del pueblo Conseguimos un aplauso que jamás olvidaremos Y así bailando y cantando en la gran fiesta del pueblo De mal, de la niña y mi hijo Esta noche es la gran fiesta Aunque nadie lo permita, desnuda yo de bailar Y para nuestra sorpresa, un ángel apareció Con un vestido en sus manos que a mi niña regaló Milagro dijo la niña, y milagro dije yo Y el ángel se fue contento y al irse nos saludó Y el ángel se fue contento y al irse nos saludó He jugado de más Muy bien ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Azuma! He jugado de más Quiero confesarme Delante de la gente Y mi familia también He jugado de todo y todo lo perdí Le prometí a mi mujer Serle fiel hasta la muerte Una noche bien recuerdo Y yo jugando en el casino Me dio la suerte y me dijo Si pudiera desligarte De tanto compromiso De amarme con locura Yo suerte Yo suerte te daré Si pudiera desligarte De tanto compromiso De amarme con locura Yo suerte te daré Y para darme ánimo 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 De tanto compromiso De amarme con locura Y para darme ánimo Y para darme ánimo Y para darme ánimo ¿Qué sería? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga mi niña que vamos a danzar sobre la tierra donde descansan los muertos para que tengan sus fiestas. Mueve tu cintura y deja volar tus manos sin miedo, mi bella niña que te acompaña. No, 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 no. En el lanzar de los muertos, la muerte siempre se frena. La muerte se aleja y la nueva vida viene cuando ella mora bien agante su cuerpo para el amor. Para el amor, mi niña, su cuerpo es bello, todo su cuerpo es bello, todo su cuerpo es bello, temblando al viento. Ahora por consejo de la dirección me toca sentado. No fue París fue Buenos Aires. No fue París fue Buenos Aires. No fue París. No fue París. No fue París. No fue París, fue Buenos Aires La que me dio nacer Por eso no me asusta el movimiento Hoy del tango La brisa que se mueve Al arrastrar los pies La cintura de plata Que se rompe al compás El hombre Que murió A la mañana siguiente Para verla bailar La percanta aburrida Me está valgando un taco de billar Piensa que puedes sola Hacer la vida sola Amar la soledad Soy del tango Los perros ecuménicos Los perros que presencian El crimen pasional Que cual tontos o loco Le ladran a la luna Cuando en la acera yace La amada del portal Una daga de miedo Se esclavó en su garganta Una daga de seno La condenó a morir Una daga de seno Un hombre Enamorado de otro hombre Una daga de horror Que sin amarla La mató Y después Voy del tango El amigo del alma Que no llega a las doce Allí donde lo espera Que te bate la justa Cuando la justa duele Que no comparte nunca Contigo El ganador Y también Soy del tango El obrero que roba Pensando en sus hijos Un poco de pan Soy del tango La noche Encerrada entre rejas El farol de la esquina Ya no quiere Alumbrar Farsa Bravo 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 Con ustedes Todo es fácil Sí 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 Bueno Climón ¿Dónde está? Estoy aquí ¿Está conectada? Sí Y no No mandan ningún saludo No hablan de las guitarras Sí Dicen Bravo Bravo Bellísima mujer Cuánta pasión El bailar Bello Lleno de fuerza Hola Qué bárbaro Buenísimas las guitarras Preciosos sonidos ¿De qué ciudades? Está Madrid México De lo que veo Estados Unidos Ibiza Ibiza Y no No tengo Todas las No hay de nacimiento De la gente Esperamos mejorar La técnica Para la década que viene Mientras Espero en el bar No hay de nacimiento Mientras Espero en el bar Escribiré algún poema Para que nadie pueda dudar Que he venido A trabajar Un poema melodioso Que te arranque alguna lágrima Así no podré dudar Que tu deseo Me ama Y de volverte a llegar Tal vez más tarde Que nunca Coqueta y muy bien vestida Saludando a todo el barrio Y hay una caricia tal Subiendo por tu cintura Luego besaré tus labios Tu cuello Tú sin razón Y tú me dirás Mi amor He llegado un poco tarde Para dejarte escribir Hermosos versos de amor Que mi bailar Que mi bailar Es un cintura Que mi bailar Un poema Melodioso Que te arranque Y alguna lágrima Así no podré dudar Que tu deseo Me ama Y luego volverte a llegar Y luego volverte a llegar Tal vez más tarde Tal vez más tarde que nunca Coqueta y muy bien vestida Coqueta y muy bien vestida Saludando a todo el barrio Tiene una caricia tal Subiendo por tu cintura Y luego Besaré tus labios Tu cuello Tú sin razón Y tú me dirás Mi amor He llegado un poco tarde Para dejarte escribir Hermosos versos de amor Que mi bailar Necesita ¡Gracias por tu cintura! ¡Bravo! 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 ¡Qué maravilla! Bueno Vamos a dormir la siesta Vamos a dormir la siesta ¡Eh, eh, eh! Vamos a dormir la siesta Esta noche bailará Puede que salga la luna Hasta el alba Y algo más No, no quiero descansar Quiero ensayar este paso Hasta el día Que cuando me sale bien El mundo entero me ama Y tú Y tú Y tú también Vamos mujer No me digas Que descansar te hace mal Y el paso del cual tú hablas Nunca me ha salido mal Nunca me ha salido mal Pero descansar Pero descansar no quiero Cuanto me toca bailar Y yo soy Soy toda alma Sin cuerpo En la fiesta Y querido Puedo soltar las amarras Es por eso que esta noche Bailaremos Hasta el alba ¡Bravo! 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 ¡Gracias!